Igualatorio Cantabria, más cerca que nunca, esencia, nueva póliza de atención esencial desde 22 euros sin copagos, 942-229-600. Un saludo, bienvenidos a una edición más de Pulso Empresarial aquí en su televisión regional, en Popular Televisión. Aquí estamos con nuestros invitados de cabecera, don Aurelio Sastre, un saludo. Un saludo y muy buenas tardes. Don Carlos Pajares, un saludo. Hola, muy buenas. Bueno, pues la verdad es que esta semana es una semana que, aunque estamos en pleno verano, tiene muchísimas noticias económicas, no muy buenas, diríamos casi ninguna buena, y yo diría que no sé por dónde empezar, pero tengo que empezar yo creo por una noticia de ayer, ante el de ayer que se ha producido en Bruselas, que para mí es francamente preocupante. La nueva ministra de Economía, la señora Carviño, se ha presentado en Bruselas anunciando que va a incumplir el déficit previsto para este año y para el próximo, ya no solo para 2018 y para el próximo. Eso sí, asegura que en el próximo, aunque no lo va a cumplir, ya va a quitar 4.000 millones de ese déficit. El anterior gobierno, recordamos, hacemos historia, tenía previsto un déficit del 2,2 para este año. Es verdad que se hablaba que podía quedarse al final en el 2,4, pero esta señora no se anda con chiquitas y dice que para este año el 2,7. Y para el 2019 estaba previsto el 1,3 y ella dice que el 1,8. Y claro, esto no viene gratis. También se anuncia para el próximo año, por cierto, en el Consejo de Ministros de hoy, cuando grabamos esto todavía no lo sabemos, se habla ya de una subida de impuestos para recaudar 4.500 millones. Es decir, un 0,5, por ejemplo, son 5.000 millones. A mí me preocupa esto muchísimo. Yo creo que a los economistas les tienen que preocupar porque esto al final vamos a tener que ir a partir de enero a los mercados ya sin estar, digamos, teniendo detrás al Banco Central Europeo. Y a mí me parece esto un despropósito de tamaño gigantesco que volvemos otra vez. Hay que recordar de dónde salimos, del déficit del 9% que nos dejó el señor Rodríguez Zapatero. ¿Y esto qué significa? Pues eso significa deuda, angustia y problemas. No hoy, no en seis meses, pero sí en un año, dos años. Pero bueno, no soy yo el que tengo que dar la opinión, aunque lo acabo de dar y resituar, y que sean nuestros invitados los que den su opinión. Don Carlos Pajares. Pues lo cierto es que engañar no han engañado a nadie. O sea, el señor Pablo Sánchez, desde el primer momento... ¿Pablo Sánchez? Perdón. Pedro. Pablo. Estoy yo ya equivocándome con nuestros socialistas de aquí de la región. Desde el primer momento lo han dicho. O sea, son personas nuevas pero con viejas recetas. Y ya sabemos cómo funciona esto. Lo triste es que parece que no aprendemos. Somos capaces de creernos el efecto mariposa de que si se mueve una mariposa en Japón, el aleteo se siente aquí. Pero somos incapaces de darnos cuenta que las recetas que se han demostrado como ineficientes y que los que generan son pobreza, como es la subida de impuestos y el déficit, no nos va a afectar. Noticias de Europa. Noticias de Europa ya nos están diciendo que las últimas previsiones económicas siempre mejoraban al alza el crecimiento económico. Otra noticia que viene de Europa es que ya empezamos con un efecto ralentralizado, como decía usted, pero ya hablan del crecimiento bajado en una décima. Las previsiones ya empiezan a bajar. O sea, el escenario al final no deja de ser el que se prevé y el que va a terminar siendo. Y es que posiblemente para el año que viene el crecimiento económico disminuirá y la inflación seguramente empezará a descabalgarse y el déficit público tendrá que crecer inevitablemente. Porque además las subidas de impuestos… O no decrecer de la forma que nos exigen los mercados, claro. O no decrecer. Que no decrecer, además con el efecto de la inflación, en definitiva también es como si fuera crecimiento. Lo cierto es que al final eso va a generar menor competitividad para nuestra economía y mucha más pobreza. Muchísima más pobreza que además quien la va a sufrir, como siempre, no van a ser las clases más pudientes. Los ricos estos famosos de los que ellos hablan siempre, sino que quien lo va a sufrir, lo va a sufrir mucho más, van a ser las clases más despavorecidas. Don Aurelio, ¿qué le parece estas noticias que no llegan de Bruselas? ¿Le sorprenden a usted? ¿Cree que no quedaba más remedio? ¿Qué es lo que opina? Vamos, la política yo creo que es un poco lo que esperábamos. Es totalmente a contrapié de lo que hoy debe ser una política económica racional. Hoy no se puede romper la línea que se llevaba de incremento o de no disminución del déficit público. Es un compromiso que hay, las economías de todas las naciones europeas tienen que seguir una línea y España no puede de pronto cambiar su política y decir que van a incrementar el déficit. Porque además esto pone de relieve una cosa, y es que si ya de entrada existe esa actitud, quiero decir que este déficit se va a desbocar, como bien decía don Carlos. Entonces, creo que es un error absoluto. Porque no son dos décadas. Es que es un 20%. Usted hace un cálculo y es un 20% el incremento como mínimo de ahí para arriba. Y el próximo año casi un 50%, como sigamos en esa misma línea. Y eso es una barbaridad. Creo que esto no tiene ningún sentido. Pero sobre todo es la reacción que va a generar en Europa esta actitud. Porque, ya digo, si ya de entrada nos manifestamos en esa línea, luego las medidas económicas, pues hombre, subida de impuestos. Los impuestos en España están ya al límite. Toda la trayectoria de Rajoy, que efectivamente no cumplió ninguna de sus promesas, como era la de bajar impuestos, ha sido contraria. Y en su ministro, ministro de Hacienda, ha subido los impuestos al límite. Hoy, familias y empresas están totalmente al límite en esta situación. Lo hemos venido diciendo aquí, que el 50% del tiempo de trabajo... Sí, cinco meses casi del año, seis casi. Sí, casi. Ya nos movemos ahí. Es trabajar para Hacienda. Hace falta dinero en los bolsillos de la gente. Porque no hay ninguna posibilidad de que una economía salga adelante si no hay consumo interno. Y cada medida de este tipo va dirigida a frenar el consumo interno. Y además lo dicen ellos, porque están en la línea ahora. Dicen, hay que subir los salarios. Lo dice la ministra, como si el dinero lo pusiera ya en su bolsillo. Ahora que las empresas tendrán que ser competitivas y buscar. Pero claro, si las incrementamos impuestos, no pueden hacer inversiones, no pueden mejorar las condiciones de equipamiento para mejorar la competitividad, pues el camino es absolutamente erróneo. Pero han hecho muchas promesas, promesas populistas que quieren cumplir. Y hay que sacar el dinero de donde se pueda. Claro, porque después ya del pacto del señor Rajoy con el PNV, que nos cuesta su dinero. Pero es que esto se ha multiplicado. Porque verán que todos los cargos importantes están nombrando altos cargos de Cataluña. A Cataluña se la va a dar una comunidad en quiebra lo que no está escrito. Pero es que, por ejemplo, venía otro día una información. Las instalaciones de la Monclo han tenido que habilitar incluso guardillas que estaban desocupadas para el número de altos cargos. Ha batido todos los récords de altos cargos. Un gobierno que se decía que iba a ser para ordenar, que iba a ser de meses, ha cambiado todos los altos cargos. Luego, cuando se quieran dar cuenta, han pasado un año. Y esto realmente es la hecatombe. Pero es que la hecatombe, y si no se puede exagerar, es que el ministro de Fomento ha dicho que, bueno, no se van a poder la inversión. Entonces, hoy, un periódico económico, creo que es, el economista dice, Fomento, atención a esta noticia, porque ahí está la Cantabria, recorta el 50% la inversión prevista este año en el plan de carreteras. Según el ministro, no da tiempo a sacar a concurso, están verdes los proyectos, etcétera, etcétera. Y habla de una serie de proyectos, no he visto ninguno de Cantabria. Se puede admitir pincho de tortilla y caña, a que los proyectos de Cantabria quedan todos parados y nadie dirá nada, don Aurelio. Bueno, pues una vez más, al congelador, todos los proyectos de Cantabria. Aquí es que no levantamos cabeza. Es que mala suerte. Habíamos tenido, y además lo hemos dicho, tenemos un ministro de Fomento que pone en marcha, porque yo siempre he comentado que una de las características de Íñigo de la Serna, primero alcalde y luego ministro de Fomento, es que era muy activo, pone proyectos en marcha y además los ejecuta. Teníamos aquí proyectos que yo creo que eran absolutamente viables y además en un plazo corto. Esto iba a suponer mejorar todas las infraestructuras de Cantabria y además unas inversiones que iban a dar mucho trabajo y yo diría que mucho oxígeno a la economía. Bueno, pues aquí teníamos todas estas fuerzas locales criticando esa actitud y ahora vemos que todo eso se congela y todavía no he oído una palabra. Bueno, creo que va a ser muy negativo para Cantabria. Efectivamente, no van a tener mucho tiempo, por un lado, afortunadamente, de hacer muchas cosas este gobierno, suponiendo que no queden anclados ahí al gobierno buscando fórmulas extrañas. Creo que no va a tener mucho tiempo, pero para Cantabria un año es mucho. Hombre, yo creo que construir cuesta mucho, destruir es muy fácil y lo que se está poniendo son las bases para destruir y destruir mucho. Está claro que no solo Fomento, sino todos los ministerios van a tener que hacer acopio de recursos para pagar las promesas que el señor Sánchez ha ido haciendo a todo el mundo. Fomento, obviamente, es de los ministerios de los que más presupuesto, en principio, estaba creciendo en estos últimos años y seguramente va a ser el que más se va a ver afectado, uno de los que más se va a ver afectado. Teniendo en cuenta, además, que el señor Trump ha dicho que, por ejemplo, el Ministerio de Defensa va a tener que seguir aumentando su gasto porque es otro compromiso que tenemos a nivel internacional. Cantabria no pinta nada. Cantabria no pinta nada y seguramente va a ser una de las regiones Paganini de todo esto. Y lo que decía don Aurelio, lo triste de todo esto... Cantabria y Murcia. Estaba leyendo ayer sobre el tema de la vía Murcia y ya también ha habido ahí el tema y ya están otra vez preocupadísimos. Pero, claro, primero protestaban porque si no se hacía en la parte de Murcia, de la capital subterráneo, pero ahora ya lo que están preocupados es que no, que esto no... Pues al final se va a ver. Quien menos influencia política y menos peso político tenga, pues va a tener menos recursos. Cantabria no es precisamente de las comunidades autónomas que tenga más peso político y además, viendo además la actitud de nuestros políticos actuales que dejan de hacer presión sobre lo que venían haciendo hasta ahora, pues está claro que es que, como dicen aquí, blanco y en botella. Bueno, pues hablando de este tema, aunque yo no lo tenía previsto, pero sí, lo vamos a seguir y vamos a ser prudentes y vamos a pensar en positivo, aunque tiene mala pinta, mala pinta. Estaba aprobado, licitado, etcétera, etcétera, tener durante veintitantos años la colección en aire de aviación civil de magníficas colecciones de pinturas en Santander. Fíjese con todos los museos que se van a hacer, qué maravilla. Bueno, pues ayer publicaba el diario Montañés que se ha paralizado la presencia en Arte Santander y que, bueno, sí, dicen, parece ser de la acción, se va a estudiar todo. Si esto no se hace, sería para que las fuerzas vivas de esta región hicieran una manifestación, porque es un desprecio de algo que está adjudicado, etcétera, etcétera. Pasa como lo del ave a Reynosa. Esto no puede ser que se haga política porque otro lo ha traído. Es decir, porque eso es, yo diría que, una traición al pueblo. Es decir, oiga, lo ha hecho otro, pues fenomenal, apláudanse. Pero que porque lo haga otro yo lo quito. Pero bueno, ¿qué Estado democrático es este? ¿Qué Estado democrático, qué políticos son estos? Me da igual que sean de derecha, de centro, de izquierda o medio pensionistas. Es que esto es de una gravedad. Pero no vamos a empezar porque les garantizo que si eso es así, no nos vamos a callar. Porque hay cosas que como ciudadanos tenemos que reivindicar. Y es la decencia de las personas que están mucho más allá de la política, don Aurelio. Sí, esto es así. Además es que se está viendo el cambio de proyectos y es aceptado sin, bueno, sin ninguna reticencia por las fuerzas políticas de aquí, salvo, bueno... Vamos a ponerlo en cuarentena porque todavía no se sabe. Salvo, bueno, pero ya los síntomas, la verdad es que son bastante malos. Lo estamos viendo con la colección Inaugre, con Inegra. Inaig. Y lo estamos viendo también con el Mupac, cómo se están cambiando proyectos, movimientos erráticos. Y todo eso se sabe. Cuando se dicen esos cambios, no es que el cambio se vaya a ejecutar. Es que todo eso es para utilizar sistemas de dilación. Para no hacerlo, vamos, en definitiva, es eso. Un proyecto que ya está perfilado, que nada más era ponerlo en marcha. No, está acabado el proyecto y hay partida. Y ahora te dicen que lo paralizan. Bueno, parece ser que la alcaldesa se ha puesto un poco firme, dice que se hará y que va a luchar todo lo posible por ello. Pero yo creo que no teníamos que llegar nunca a situaciones de este tipo, de tener que enfrentarse las fuerzas políticas por algo que todos estamos de acuerdo en que es bueno para Cantabria y que hay que ejecutarlo. Lo haga quien lo haga. Pero uno de los problemas es este, que aquí hay, de una parte, hay proyectos para Cantabria y hay otra parte que no tiene absolutamente ninguno. Uno es la destrucción. Y el segundo, cuando llegan fuerzas afines a ellos que podían exigir y reclamar, ahí no quieren reclamar absolutamente nada, pues porque yo creo que saben que no tienen demasiada fuerza, tampoco tienen gente de una proyección política que incida mucho dentro de su propio partido. Yo diría que muchos de estos en su partido no son nadie. Entonces, ahí tenemos ese gran problema. Así que veo muy mal los proyectos que hay para Cantabria. Yo creo que en los que tengan que intervenir y tenga que haber inversiones del Estado central, yo creo que se van a paralizar todas. Bien, está incendiado. Podría decir que teníamos un programa un tanto, cuando estaba preparando yo el programa con la prensa económica, digo, pero es que no sé por dónde empezar y también buscar alguna. Pero es que esta señora nos va a dar días de gloria. La ministra de Transición Ecológica, Teresa Rivera, dijo, el diesel tiene los días contados. Una expresión que es falsa, porque pasarán 20, 25 años, porque los camiones, los vehículos pesados tendrán que funcionar. Seguirán funcionando coches porque se han preparado los motores. De hecho, ahora hay días entre las partículas, coches que ya echan un número de partículas tóxicas, mucho menores. Pero es que esto ha levantado un problemón que el sector de transporte se ha puesto en guerra y que una ministra no puede decir esto. ¿Cuántos son los días contados? Si me dice 20 años, 25, lo acepto. Ahora sí, los días contados, pero ¿cómo puede estar en un cargo de ministro, en una persona que dice esto y que desconoce? Desconoce que los barcos funcionan todavía, a pesar que empiezan con gases, se siguen fabricando, son motor y diesel, los camiones, los vehículos pesados, cantidad de motores de fábricas. Pero esto es, de verdad, realmente, si no estuviéramos ya acostumbrados en España a todo, para decir, bueno, mire, si este es el nivel que están de nuestros altos cargos, ¿qué podemos esperar en un ayuntamiento o en una junta vecinal? Es que esa es la realidad. Es que esa es la realidad. Una ministra no puede hacer esta expresión. Porque si quiere decir 20 años, pues fenomenal, lo puede decir. El diesel irá recortándose poco a poco porque es una tendencia. De acuerdo, eso es verdad. Pero decir, el diesel tiene los días contados, pues eso es un titular. Bueno, lo que dicen, lean ustedes la prensa económica. Es que, de verdad, no entiendo absolutamente nada. Esto es objetivo, esto no es político, esto es de sentido común, de sensatez. Bueno, hay tantas cosas de falta de sensatez en España que ya empieza uno a asustarse, don Aurelio. Bueno, efectivamente, es crear un alarmismo que no tiene absolutamente ninguna base. Ya me dirá usted qué sentido tiene una frase con tan poco rigor como la que ha dicho esta y con tan poca base. Es desconocer totalmente cuál es el funcionamiento, la estructura, pues de todo esto, del transporte y de cómo se mueve España en el modelo de combustible. Además que hasta hace cuatro días, pues yo diría que se ha potenciado el uso del gasoil, pues porque incluso se habla de que la contaminación no está a los niveles que están diciendo. Los motores nuevos diésel tienen tan menos contaminación casi que de los de gasoil. Se está hablando ya de esto y de pronto pues pone ahí a los pies de los caballos a toda la fabricación de automóviles de gasoil. Porque ya me dirá usted quién va a comprar ahora con estas previsiones que hay un vehículo de gasoil. Ya hemos visto cómo afecta, por ejemplo, a los distribuidores, a los comercializadores. Sí, pero esto es por un decreto más rápido que hay que tiene que estar en marcha. Pero si este decreto ya les pone en esa situación, ya me dirá usted que una ministra pues diga esto. Pero bueno, esto pone un poco, mire, pone un poco blanco sobre negro. Yo cuando Sánchez puso, nombró su gobierno... Sí, sí, de verdad. Este fue contracorriente, sí. Que parecía... Lo recuerdo, lo recuerdo. Parecía que eran... Si usted analizaba el currículum de cada una de estas personas y dice son de tercera división, la gran mayoría. O sea, quiero decir que son lo que son y nada más. Y ahora estamos viendo las formas en que están actuando todos y cada uno de los ministros. Habrá alguna excepción. Pero la situación... Sí, sin duda habrá excepciones. Pero la situación que se nos plantea con estas declaraciones y con estas actitudes que yo creo que son de poca responsabilidad, pues no conducen a nada positivo. A mí, además de la poca responsabilidad que indudablemente tienen esas declaraciones, a mí lo que me hacen sospechar es que lo que llevan cargada es una... Además de demagogia, posiblemente una subida del precio del gasolio. En definitiva, incrementar los impuestos. Es satanizar a este combustible para luego, pues a pie seguido, provocar su subida vía impuestos. Diciendo que es para controlar las emisiones, para que poco a poco se vaya reduciendo la compra de estos vehículos. Y en definitiva, para recaudar más sin tener en cuenta el daño tan tremendo que se vuelve a hacer otra vez a la economía. Esto es realmente importante y habrá que seguirlo, ¿no? Espero que la oposición, una vez que acabe su Congreso y también Ciudadanos, pues se preocupen de los ciudadanos, ¿no? De ellos mismos, de quién tiene el cargo, quién no tiene el cargo. Porque eso es también otro aspecto lamentable que habría que hablar mucho. Porque parece ahora que los ciudadanos estamos huérfanos totalmente por todos los lados. Nadie aparece, porque esto sí que es mucho más grave que lo de la señora Cifuentes. Esto sí que es mucho más grave y que nos va a aceptar a los... Y espero que los ciudadanos se vayan dando cuenta. Pero bueno, en fin, vamos con otra noticia. Mire, tengo dos noticias buenas y quiero destacarlas. La primera, España firma el contrato con Arabia Saudí, Navantia lo ha firmado, ya lo tiene físicamente. Construcción de cinco corbetas, dos mil millones de euros. Y esto es trabajo para los astilleros de Navantia e importante. Espero que la influencia de los señores de Podemos en el gobierno no ponga a cortapisas. Porque claro, entonces me supongo yo que los sindicatos irían a la casa del señor Iglesias a decirle nos vas a dar tu trabajo y nos vas a pagar tú los sueldos. Pero esto, por cierto, esto es gestión del gobierno anterior. Gestión del gobierno anterior. Las cosas como son. Un contrato de cinco corbetas. Y se ha perdido uno, un contrato de los cinco barcos más grandes, que era mayor, que era como de 20.000 millones, que era con Australia. Se ha perdido por cuestión de la Commonwealth, no porque el proyecto de Navantia fuera peor. Y esto hubiera sido muy positivo. Por eso, también queremos contar noticias positivas. Don Carlos. Pues bueno, la industria militar española es una industria potente, con muchas posibilidades de crecimiento y que esperamos que otra vez más la demagogia de la izquierda no termine arruinando, no solo este contrato que ya estaba hecho, sino las posibilidades de crecimiento en el futuro. Parece que no, pero nosotros lo vivimos de cerca. Hace poco hemos tenido un intento aquí en Cantabria de que no atracara un barco que venía con armamento. A cargarse. Eso es. La industria armamentística, como decía, en España es muy potente, con mucho potencial de crecimiento y yo creo que es algo que deberíamos, además, de proteger. Porque, además, muchas de sus instalaciones, de sus fábricas, están precisamente en algunas de las comunidades españolas más perjudicadas desde el punto de vista económico, como son Andalucía, como son Murcia o que pueda ser Galicia. Esperemos que esta buena noticia, que ya digo, venía... Está firmada ya, que es cuando vale. Esperemos que no sea la última y se siga apostando claramente por esta industria que, ya digo, genera muchísimos puestos de trabajo en España y una cantidad de ingresos importante. Es una carga de trabajo, calculo yo, esto calculo yo. Cinco fragatas, un periodo de cuatro años, cinco en total, para poder reconstruir todas. Fácil, don Aurelio. Sí, sí, no. Además, Arabia Saudí, las relaciones, la verdad es que siempre, quizás a través de las monarquías, pues han sido importantes y ese proyecto se llevará a efecto seguramente. Pero, por otra parte, el sector naval de fabricación y de reparación está... Nuestro Gerbas, además, lo conoce muy bien, porque yo cuando... Cada vez que habla de ello nos da una lección magistral. El sector naval yo creo que está funcionando muy bien con una competencia, además, muy complicada y muy difícil, pero ya se ve que están encargando, se están haciendo cosas, tanto, ya digo, en el tema de fabricación de nuevos barcos como de reparaciones, ¿no? Y es cierto, la industria armamentística en España funciona bien, está situada, como bien, muy bien, también comentaba don Carlos, en zonas deprimidas económicamente. Y, bueno, cuando se la critica, no tenemos el potencial de Estados Unidos. Creo que si hay que empezar a criticar, deberíamos empezar por ahí. Y ahora mismo, pues lo que decía antes don Carlos respecto a que se ha prometido aumentar un 2% el gasto en armas, ¿no? Así es que creo que esto nadie se meta con ello y que eso se lleve efecto. Bueno, antes de pasar otra buena noticia, porque quiero dejarles luego con una buena noticia. Perdón, dije a bus, decía Trump. A Trump, sí. La subida de impuestos a la banca, que parece que también la Asociación Española de la Banca, la patrona bancaria ha puesto el grito en el cielo y dice que a los bancos pequeños les puede dejar sin posibilidad de competencia con los grandes y al final lo que es peor, porque no va a ir contra la cuenta de resultados. Bueno, porque si iría también contra la cuenta de resultados, miren ustedes los millones de accionistas que tienen los bancos, personas que muchas viven de esos ahorros y que pagan sus impuestos del 25% a Hacienda. Es decir, tendría consecuencias, pero lo que es peor, una reducción del crédito y de las posibilidades. Y al final, pues como siempre, los impuestos pagándole a los ciudadanos. Aquí hay amenaza tras amenaza con políticas arcaicas que se ha comprobado que fracasan en el mundo entero, pero que aquí, mientras dure de gloria y dulzura, velaríamos en la Moncloa, estamos encantados de conocernos con 85 diputados y gobierna como si tuviera 200, que eso es lo que es realmente increíble, porque por un respeto democrático, pues hombre, uno sería prudente, organiza, yo creo que eso va en contra del que lo hace, pero bueno, esta es mi opinión, don Aurelio. Sí, pero usted ya sabe que aquí siempre vamos en ayuda del vencedor. O sea, a mí no me sorprende que dé un salto importante a la hora de... Porque bueno, cuando la gente está en los cargos, y de verdad se ve de otra manera. Ya no es aquel señor que estaba corriendo por ahí de un lado para otro en su posición y haciendo promesas un tanto extrañas como era esa del impuesto del 7% a los bancos, que fue una ocurrencia, y que eso yo no veo ninguna posibilidad de que lo lleven a efecto, porque además tendría una repercusión inmediata en todas las economías, en la economía familiar, en la economía de la empresa, y por supuesto lo mismo que ha sucedido con los impuestos del gasoil, o con la subida del gasoil, ¿quién lo va a pagar nada más que el ciudadano? Y en una situación en que los bancos también tienen, porque bueno, yo aquí te lo hemos comentado, no es que nos pongamos ahora aquí a la defensa de los bancos, pero los bancos con los tipos de interés que hay, además hoy los márgenes de comercialización son muy bajos. Si usted le pone un impuesto y lo aumenta el 7%, No, no va a ser el 7%, pero bueno, que sea el 2%. Eso no es posible, ¿no? Entonces yo creo que esto no se va a hacer, y es que son medidas que pueden incidir de una manera muy negativa en la economía, y hay que pensárselas muy bien para llevarlas a efecto. Bueno, pues vamos a acabar con una buena noticia, el aeropuerto va a superar este año el millón de pasajeros en medio año. Yo creo que esto es un éxito del actual gobierno regional de Cantabria, de los anteriores y del principio, de cuando se inició. Yo no quisiera dejar a nadie, creo que era el señor Marcano, uno de los que realmente tiró de ello. Y esto es para felicitar, para felicitar también a la consejería, y felicitarnos todos, porque aquí decimos las cosas como son. Que una región que tiene cual 560.000 habitantes vaya a mover en su aeropuerto un millón, es un éxito. Y entonces nos alegramos profundamente, lo celebramos y felicitamos, que nos gusta mucho más felicitar que decir otras cosas que no nos gustan. ¿No, Gabriel? No, yo estoy de acuerdo en eso, se va a batir prácticamente el récord, y esas cosas pues no surgen por casualidad. Hay cosas que están bien hechas, hay que decir. Detrás hay un trabajo. Se sigue trabajando bien. Esto se lo inició, como bien dice Marcano, que yo creo que es un hombre que fue polémico en sus cosas, pero no hay duda también de que hizo cosas positivas en el sector. Yo creo que más que ahora, quizás se dedicaba de una manera más específica. Hombre, había más dinero que ahora. Sí, y había más dinero a ello. Y bueno, pues evidentemente funcionó muy bien, y hoy ya vemos que hay nuevos destinos, hay movimientos. Y la producción de este año se ha trabajado muy bien. Las tarifas se han abaratado de una manera muy notable, que yo creo que eso es fundamental para que se utilice el avión. Y ahí sí hay que reconocer, sin ninguna duda, que hay una actuación muy positiva. Un aeropuerto que no tenemos que olvidar, que es un aeropuerto pequeñito, en una comunidad pequeñita, de medio millón de habitantes, poquito más de medio millón de habitantes, y ese aeropuerto tan pequeñito es capaz de mover el doble de la población de la propia comunidad. Eso es más economía, eso es más productividad, eso es riqueza para la región, y como bien dice, no nos vuelven prendas en felicitar cuando las cosas se hacen bien, independientemente de quién las haga. Por supuesto, y además es que la actual consejería lo ha hecho en esto muy bien. Y un recuerdo, aquellos que en su día, cuando dependía esta aviación civil del ejército, el ministro del aire, recuerdo al presidente de la Cámara de Comercio de Entronte, don Modesto Píñero Ceballos, que en una reunión con el ministro, no sé si entonces era presidente de la Diputación, se eligió esta terminal tan grande, para lo que podía ser Cantabria, con ánimos perspectivas. Era similar a la que se había construido entonces en Alicante, si mal no recuerdo. Una terminal que sigue teniendo capacidad, que es muy superior a lo que Cantabria en su momento necesitaba, pero que las cosas cuando se hacen con futuro, pues ahí están los resultados. Y cuando han pasado 40 años de aquello, no más, 45, 50 años de aquello, pues se ve que las cosas se hicieron bien, la ampliación de la pista a nivel del mar, con todas las garantías. Y hoy puedo decir que el aeropuerto de Santander es el mejor equipado del norte de España en ayudas tecnológicas, etcétera, etcétera. Incluso mejor que Bilbao, porque tiene las aproximaciones GNS, etcétera, etcétera. Pero bueno, esto yo creo que es un orgullo, y cuando se hacen las cosas, ¿qué más queremos que decir? Adelante, qué alegría. Don Aurelio, muchísimas gracias, ¿no? Gracias. Sí, no, iba a decir que el aeropuerto ha tenido una cosa, y es que yo creo que ha sido la dirección, los ejecutivos del aeropuerto, habían podido ser de un partido o de otro, no se han conducido con ese sectarismo que a veces suele darse, ¿no? Cuando se dirigen empresas, ahí desde que estuvo Majarrasa y los que hubo posteriormente, todos trabajaron con la intención, con la clara intención de que el aeropuerto, pues fuese un verdadero servicio para Cantabria en todos los órdenes. Pues muchísimas gracias, muchísimas gracias, don Carlos, muchísimas gracias, don Aurelio, y a ustedes lo que les digo cada semana. Paz y bien. Igualatorio Cantabria. Más cerca que nunca. Esencia. Nueva póliza de atención esencial. Desde 22 euros sin copagos. 942 229 600.